¿Qué tristes fueron esos años? Tener el deseo y la necesidad de vivir, pero no tener la habilidad. El amor es una forma de prejuicio. Amas lo que necesitas, amas lo que te hace sentir bien, amas lo que te conviene. Tienes que morir unas cuantas veces antes de poder vivir de verdad. Cuando ocurre algo malo, bebes para olvidarlo. Si ocurre algo bueno, bebes para celebrarlo. Y si no pasa nada, también bebes para que pase algo. Te pueden ver muriéndote en una cuneta y pasarán a tu lado y te escupirán. Por supuesto que es posible amar a otra persona si no la conoces demasiado. Me gusta pensar en todas esas personas que me enseñaron cosas que nunca había imaginado antes. Al final acabamos locos y solos. Cuidado con aquellos que buscan multitudes. Nunca sintió soledad. Cuando más separado de las personas se encontraba, mejor se sentía. Se requiere de mucha desesperación, insatisfacción y desilusión para escribir unos pocos buenos poemas. La gente no quiere trabajar, la gente quiere vivir bien, pero sin trabajar. La diferencia entre un valiente y un cobarde es que un cobarde se lo piensa dos veces antes de saltar a la jaula con un león. Para saber quiénes son tus amigos, haz que te metan en la cárcel. El conocimiento, si no se sabe aplicar, es peor que la ignorancia. Los psiquiatras deben tener un término para designar eso. Yo también lo tengo para los psiquiatras. Un hombre saca del pensamiento solamente problemas. Cualquier cosa puede volver loco a un hombre porque la sociedad se asienta en bases falsas. Examinar su propia mente es lo peor que puede hacer un loco. El individuo bien equilibrado está loco. El hombre ha nacido para morir. Solo sé que hay demasiada gente con miedo. Así es como funciona la democracia. Tomas lo que puedes, intentas conservarlo y añadir algo si es posible. Si lograste engañar a una persona, no quiere decir que sea tonta. Quiere decir que confió en ti más de lo que te merecías. Cuando el amor es una orden, el odio se puede convertir en un placer. Nuestra sociedad la hemos formado con nuestra falta de espíritu. El dolor era para mí solo como la mala suerte. Lo ignoraba. Las personas amorosas se sentían más libres, pero carecían de la capacidad de sentir o amar. La mayoría de la gente va de la nada a la tumba sin apenas le roce el horror de la vida. Cuando el espíritu se desvanece, aparece la forma. Otra cosa en esa sociedad es lo que te hace daño. Al carajo con la verdad, el estilo es más importante, como hacer una por una cada cosa. Incluso en el hipódromo veo correr a los cabaños y me parece que no tiene sentido. A veces sales de la cama en la mañana y piensas que no lo podrás lograr, pero te ríes por dentro porque recuerdas todas las veces que te has sentido de esa forma. Nunca me ha preocupado la soledad porque siempre la he tenido como una comezón. Es como estar en una fiesta o en un estadio lleno de personas que animan a alguien más. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. Si no, ni lo intentes. Esto podría significar perder novias, esposas, parientes e incluso tu mente. Podría hacer que no comas en días y será mejor que nada de lo que hayas intentado jamás. Hay un lugar en el corazón que nunca se llena. Un espacio que incluso en los mejores momentos nunca se llenará. Y esperemos en ese espacio. No hay cura para el dolor, al menos de que conozcas a alguien que entienda cómo te sientes y que sepa cómo ayudarte. Soy un genio, pero nadie lo sabe aparte de mí. Somos como rosas que nunca se preocuparon por florecer cuando debimos haber florecido y de las que el sol se cansó. Las personas sin moral se consideran a sí mismas más libres, pero la mayoría carece de la habilidad de sentir o de amar. La poesía es lo que pasa cuando más nada pasa. Quería todo, el mundo o nada. Nunca he estado solo. He estado en una habitación. Me he sentido suicida, me he sentido deprimido, me he sentido mal, pero nunca he sentido que nadie pudiera entrar en la habitación y curar lo que me estaba preocupando. La definición de la vida, problemas. Eso era todo lo que un hombre necesitaba, esperanza. Cuando estás en la calle es cuando te das cuenta de que todo tiene dueño. No sé no. No le gusta. Gracias.